¿Qué es el diacel Conection? Hoy nosotros somos una empresa logística de transporte dedicado. Estamos especializados en la operación y manejo de materiales y productos terminados. Nosotros hoy día podemos transportar estos materiales desde cualquier punto hasta el cliente receptor final. Esa es la gran fortaleza. La tecnología que hoy día hemos implementado es, sin duda alguna, un plus para marcar la diferencia. Lo que hacíamos en forma manual hoy día lo hacemos en forma automática, pudiendo darle visibilidad a nuestro cliente final y que ellos puedan hacer o ver la trazabilidad de la carga en sus diferentes estados. Una de las características más importantes de nuestro negocio es la flexibilidad y requeríamos desarrollar una aplicación que fuera lo suficientemente flexible que nos permitiera mantener el orden interno de diacel y poder darle al cliente la información que requería en el momento. Dentro de esa terna, Decom Comscape, en donde se nos presentó una solución a nivel de demo, donde nos mostraron un cliente en particular cómo ellos llevaban la trazabilidad a la carga y nos pareció súper interesante. Bueno, una de las cosas que a mí en lo personal más me gustó de todo este proceso es que nosotros antes llevábamos todo manual, donde yo recibía la carga con los documentos correspondientes y yo tenía que estar informando por radio o por celular el estado de la carga y eso me significaba a mí como empresa tener que anotar con un lápiz y en una hoja el registro del estado, la hora y qué iba pasando con la carga. Hoy día, sin embargo, eso se automatizó. Eso me permite tener mucho más control, ¿cierto? Me permite poder ver no sólo el estado de la carga, sino el lugar físico donde se encuentra. Y eso es gracias justamente a que cada móvil de Diacel va con una PDA Motorola en ruta. Al integrarnos con diferentes plataformas podemos estructurar, ¿cierto? Maneras de saber qué tipo de carga es la que viene. Y eso nos permite, ¿cierto? Preparar todo el equipo logístico que va a recepcionar la carga y le va a dar el tratamiento correspondiente al despacho. Hoy día, hablando en presente, Diacel cada vez que recibe la carga, nosotros la pistoleamos con el objetivo de generar un código interno que va a ser el código que nos va a permitir darle la trazabilidad a la carga, poder cambiar los estados, poder saber dónde se encuentra, hasta que cerramos el ciclo. Recibimos la carga en nuestras bodegas, generamos el código con la PDA, pegamos el sticker, sectorizamos la carga, asignamos una ruta en donde nosotros generamos un documento que es una hoja de ruta y ese documento es donde se va a estipular, ¿cierto? Todo lo asignado correspondiente a ese despacho, desde el chofer, la carga, el móvil y la PDA. Cuando la carga se despacha, se georreferencia en la salida para determinar la hora y el punto exacto desde donde está saliendo la carga hasta que sale de nuestras bodegas y el camión está en ruta. Una vez que el camión llega, ¿cierto?, al cliente final, georreferenciamos la llegada con el objetivo de decir nuestra carga llegó a tal hora al punto final. Sin embargo, no es el momento donde el proceso termina, solamente estoy decretando que la carga llega. Después viene una instancia en donde el cliente recepciona la carga, pudiendo inclusive no aceptarla. Y el tener esta tecnología implementada en Diacel nos permite saber por qué se rechaza o no se rechaza una carga, dando observaciones, dando un estado nuevo hasta que el documento final llega a nuestras dependencias y es ahí donde nosotros damos por finalizado el ciclo. Para Diacel Connection ha sido sumamente importante este proceso. Hoy día contamos con tecnología de punta y eso se traduce en que nuestro cliente final está muy conforme, ya que somos capaces de brindar información online, somos capaces de entregar reportes y somos capaces de georreferenciar nuestras posiciones. Comscape para nosotros, junto con Motorola y Zebra, han sido un acierto en nuestra operación y podemos decir que estamos conformes, sin duda alguna, como compañía. Diacel hoy día puede marcar un antes y un después en la operación y seguimos siendo líderes en el transporte dedicado en el mercado nacional.